Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de videolecciones de biología para segundo de bachillerato. Como ya sabéis en nuestro canal Aprendo en Casa Región de Murcia tenéis vídeos tanto de biología como de otras materias que os pueden venir bien para preparar vuestros exámenes de selectividad. En esta serie dedicada a los lípidos estamos viendo las características generales de cada uno de los grupos que forman este tipo de biomoléculas orgánicas. Si no habéis visto los demás vídeos os recomiendo que lo hagáis antes de ver este. En esos vídeos ya hemos visto tanto las características de ácidos grasos como la de los triglicéridos, los céridos y los glicerolípidos. Y el vídeo de hoy lo vamos a dedicar al segundo grupo de lípidos de membrana que son los esfingolípidos. ¡Vamos allá! Vamos a observar una vez más el gráfico con la clasificación de los lípidos. Dentro de los lípidos saponificables estaban los lípidos simples y los complejos. Dentro de los lípidos complejos teníamos dos grupos, los glicerolípidos y los esfingolípidos. Los glicerolípidos que vimos en el vídeo anterior tenían la molécula de glicerina, mientras que los esfingolípidos vais a ver que lo que incluyen es una molécula de esfingosina. Los esfingolípidos son lípidos saponificables complejos o lípidos de membrana, que aparecen tanto en células animales como en células vegetales, aunque abundan en las células del tejido nervioso. Químicamente van a estar formados por la unión de varias moléculas distintas. Aquí no va a aparecer una molécula de glicerina o glicerol, aquí la molécula que nos vamos a encontrar es la esfingosina. Esta molécula es un aminoalcohol. Es un hidrocarburo que presenta una cadena larga de átomos de carbono, en concreto 18 átomos de carbono, y en uno de ellos, fijaros que aparece un doble enlace, una insaturación. Esta molécula contiene un grupo amino, además de grupos funcionales, alcohol. Por tanto, es un aminoalcohol. Y es a este grupo al que se le va a unir el ácido graso a través de su grupo carboxilo, mediante un enlace de tipo amida. Esta estructura unida se llama ceramida y presenta dos largas colas hidrocarbonadas que tienen carácter hidrófobo, es decir, son apolares y no se van a disolver en agua. Por otra parte, la esfingosina presenta un grupo alcohol secundario que es capaz de unirse a otro sustituyente. Y esto es lo que va a definir qué tipo de esfingolípido tenemos. A la unión ácido graso-esfingosina, se le llama ceramida, y cuando se le une el sustituyente a este grupo alcohol, lo que ya tenemos es un esfingolípido completo. El sustituyente que se une tiene carácter polar y va a definir una región hidrófila que tiene atracción por el agua. Entonces, si nos fijamos en esta molécula a nivel global, podrá formar bicapas lipídicas, ya que tiene las dos colas hidrófobas y una región, la cabeza, que es hidrófila. Estos esfingolípidos, por tanto, van a aparecer junto con los fosfolípidos, junto con el colesterol y con las proteínas, formando las estructuras de las membranas celulares, tanto de células animales como de células vegetales. Veamos ahora su clasificación. En función de cuál es el grupo sustituyente que se une a este alcohol de la ceramida, vamos a tener dos categorías. Por una parte, vamos a tener los esfingoglucolípidos, que como su nombre indica, lo que se va a unir ahí va a ser un glúcido. En este caso, la unión va a ser por un enlace de tipo O glucosídico. Y siendo un glúcido, tenemos a su vez dos casos. Si lo que se une es un monosacárido, la molécula se llama cerebrósido. Ese monosacárido puede ser o bien la glucosa o bien la galactosa unidas por un enlace de tipo beta. Si es la glucosa, nos vamos a encontrar a estos cerebrósidos en las membranas de células que no aparecen en el tejido nervioso. Pero si es la galactosa, nos las vamos a encontrar en las membranas de células de tejidos nerviosos. Por otra parte, tenemos aquellos esfingoglucolípidos que lo que llevan unido es un oligosacárido, es decir, una cadena de monosacáridos que puede presentar ramificaciones, como podéis ver también en la imagen. En este caso, va a aparecer glucosa, galactosa, N-acetilglucosamina, N-acetilgalactosamina e incluso ácido siálico, que aparece resaltado en naranja. La secuencia de monosacáridos que forman este oligosacárido va a ser específica. Por tanto, estas estructuras pueden servir como marcadores biológicos y funcionar como mecanismo de reconocimiento celular. Los gangliósidos aparecen en las membranas de las neuronas y de los glóbulos rojos. En general, los esfingoglucolípidos aparecen intercalados entre los fosfolípidos formando parte de la estructura de las bicapas lipídicas, dándoles rigidez. Predominan en la cara externa de esta y sus proyecciones glucídicas van a formar parte de la estructura conocida como glucocálix. El segundo grupo de esfingolípidos, sin embargo, va a llevar unido a ese grupo alcohol de la esfingosina una molécula distinta a un glúcido. En este caso, se va a unir, mediante un enlace de tipo éster, una molécula de ácido fosfórico, igual que ocurría con los fosfolípidos. Y a este ácido fosfórico, a su vez, se va a unir otro sustituyente, que puede ser la etanolamina o la colina. Estos son abundantes en las membranas de las vainas de mielina que rodean los axones de ciertas neuronas. Y tras ver a este último grupo, vamos a dejarlo de momento y damos por concluida la parte de los lípidos saponificables. En el próximo vídeo, veremos los lípidos que no están formados por ácidos grasos. Si os ha gustado, recordad darle a me gusta y no os perdáis la próxima videolección. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!